... ...apoyo el proyecto y apoyo ideas maravillosas como esta... ...que hablan de turismo responsable, de turismo de emociones... ...y de futuros mejores. Los niños están llenos de buenas ideas... ...igual que a veces son muy rebeldes... ...cuando se les ocurre algo bueno, es muy bueno... ...y yo creo que la iniciativa que han creado... ...me parece maravillosa. Me parece que es lo principal cuando uno viaja... ...más allá de la foto, más allá de lo que hayas grabado... ...la sensación que tú te llevas de los sitios... ...creo que siempre es lo que recordarás a lo largo de tu vida... ...las sensaciones y las emociones que conservas de un lugar... ...o de unos amigos, o de una vivencia... ...siempre lo más importante de la vida. Este es mi lugar, aquí es donde me escapo... ...siempre he salido huyendo de escapada... ...que en el fondo es escapar hacia esta zona... ...y a mí el camino del Faro del Albir... ...todas las Serras Hieladas... ...me parece maravilloso... ...no ya por el paisaje que es brutal... ...que es maravilloso de azul y verde... ...de olor a pinos... ...el camino sinuoso... ...la ruta hasta el Faro... ...que es como un camino de Ítaca... ...cuando llegas te sientes bien... ...y a mí ese camino lo recorro... ...incluso cuando estoy regular... ...me sana, me cura. Porque cuando a unos chavales... ...se les ocurre una idea buena... ...yo creo que hay que apoyarla... ...que esta es una idea maravillosa... ...que la aplaudo... ...y que firmo también... ...en Change.org... ...para que vaya más... ...y que deben firmar más.